La Boda No, acabo de llegar porque tengo teatro. ¿Qué ha pasado? ¿Hubo broncas lo que he oído yo ahí? ¿Hubo broncas? ¿Qué ha pasado? Que digan las cosas. Es que es por aquí. Y tú sigue grabando, que me encanta que me grabes. Te parece muy divertido, ¿eh? No la montes, no la montes, grabo lo que quiero. ¡Bravo! 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 Yo quiero aplausos Gracias.